Chiquiarte Hola chiquis Afuera en alta mar, ¿qué alcanzas a ver? Veo un barco de vela Los barcos de vela son para navegar sobre el agua Hagamos un barco de vela hoy ¿No es divertido? Nuestro velero necesita una bandera, ¿cierto? Dibujar es muy divertido Hagamos franjas así Nuestro dibujo está listo Ahora a colorearlo Me parece muy buena idea usar rosa y verde para la base del barco Me encanta el color rosa Ahora usemos amarillo Y azul para los círculos y la vara Se empieza a ver muy bien, ¿no? Pinta la parte izquierda de rojo Y verde para la derecha Ya casi queda Ahora colorear las franjas de amarillo y naranja ¡Qué divertido! Y nuestro barco de vela ya está listo ¡A la abordaje, Capitán! Verán más ¡Suscríbanse! ¡Chiquiarte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!